Esto empezó hace... cuando vinimos a vivir acá, hace 5 años. Compramos esta hectárea y empezamos a tener animales para nosotros, algunas ovejas, algunos chivitos. Y bueno, la familia se fue agrandando y llegó un momento que teníamos un costo importante para mantenerlos, todo eso, y bueno, se nos ocurrió hacer la reserva. Bueno, ahí hicimos la habilitación a la municipalidad, hace dos años y medio creo. La terminamos, ahí después hicimos la de la provincia de Córdoba y en fauna. Que gracias a esa habilitación pudimos traer los ciervos, los chanchitos salvajes, las nutrias, las liebres patagónicas, bueno, tenés un carancho sumamente mansito, un zorrito, bueno, ñandúes, llamas, guaná. Un poco de todo. Un poco de todo, aparte de lo que es de granja, que eso no necesita ningún permiso especial de fauna, pero bueno. ¿Cuántos animales tienen en la actualidad, aproximadamente? Más de 400 y especies serán 60 más o menos. Y ahora, bueno, a partir de marzo, cuando termina la temporada, compramos la hectárea de acá atrás y vamos a hacer una habilitación especial de animales exócticos, que ahí podemos tener monos, pero bueno, no sé. Entonces, todavía depende de la gente de fauna, ¿no? Más que todo. Tenemos muchas familias conociendo. Mucha gente, se van todos contentos. Lo importante es que se van, no es correr una entrada y chau. Acá buscamos la satisfacción de la gente, que vuelvan. Hay mucha gente que vuelve o nos recomiendan. Nos mandan gente, qué sé yo, de Rosario, hablan con otra gente y nos mandan gente así. Un cativo para los niños pequeños. Y más allá de eso, bueno, los colegios vienen de un colegio de Córdoba, capital, de un cativo, vienen de un colegio. Y no lo buscamos, ¿eh? Solo han venido, han pasado, han visto la granja, los comentarios, llamaron y organizamos cosas. Como tenemos cabañas también, a veces vienen colegios de afuera y en temporada baja se lo alquilamos. Y bueno, eso. Y ahora estamos haciendo, agrandamos un poquito acá el saloncito para hacer cumpleaños también. De vacaciones en el Valle de Calamuchita. De vacaciones, sí. La verdad que nos encanta venir. Ya es la tercera vez que venimos y venimos siempre, por los chicos y porque nos gusta a nosotros, nos gusta el clima, nos gusta la gente y nos gusta mucho el valle. ¿De dónde son? De Buenos Aires. ¿Y hoy decidieron venir aquí a conocer el Arca de Noé? Sí, no la conocíamos, nos la habían recomendado y está hermosa. La verdad que es hermoso, los animales están re bien cuidados. Se nota que está bien, está hecho con amor. Así que hay muchos animales rescatados, muy lindo. ¿Se enganchan los niños? Sí, ya está el más grande dándole de comer a los animalitos con mi marido y nosotros estamos acá mirándolos. ¿De dónde es usted? De San Nicolás. ¿Venido con la familia? Sí, venimos con la familia a conocer, a pasear. ¿Lo conocían? No conocíamos la primera vez. ¿Y dónde está alojado? ¿Cómo se llama? En Salar Encantado. En Salar Encantado, en Villa General Penal. Sí. ¿Y decidieron hacer un paseo? Paseando con los chicos porque querían ver animalitos de granja y demás. Así que bueno, muy lindo el lugar. ¿Cómo lo están pasando? Muy bien, muy bien. El nene mío está descontrolado por ahí tirando comida a los animalitos. ¿Les gustó? Sí, sí, muy lindo. ¿A vos te gustó? Sí. ¿Hay algo que te haya gustado más? No, me gustó todo por igual. ¿Están pasando bien en la zona? Sí, muy lindo el lugar. La verdad que es la primera vez que venimos y muy lindo, muy agradable. ¿En qué horario se puede visitar y cuánto cuesta la entrada? Mirá, estamos todo el año, todos los días del año. No hay feriado, no hay nada, no hay domingo, nada. Estamos desde 8 y media de la mañana hasta que se va el sol todos los días. Para los turistas cuesta 50 a los grandes, 40 a los chicos. Y para la gente del Valle de Calamuchita, presentando el documento, se le cobra un 50% de descuento. ¿Lleva mucho trabajo mantener todos estos animales? Sí, muchísimo, mucho trabajo. Más que todo la limpieza es lo más complicado. Y después, ¿qué hacer con todo ese guano que lo procesamos? Tenemos una plantación de frambuesa y la usamos como abono, todo ese guano, para no tener problemas con los vecinos, que no haya olor y bueno. ¿Cómo se van sumando? ¿Se van a ir reproduciendo? Sí, sí, pero bueno, ya te digo, tenemos que agrandar como para seguir teniendo animales, porque apilarlos hay que tenerlos bien. Hace dos meses que estamos construyendo, fíjate los techos que le hemos hecho, toda una estructura metálica, techo a dos aguas, con chapas, trapos de cedadales, o sea, que parezca una casa. La idea es construyendo casitas, que la forma sea muy linda estéticamente. Depende, ¿no?